Es más el misterio, el criterio que en mi corrompa Que arroja un frío escalofrío penetrando mi ropa No podrán conmigo un santo resguarda mi puerta Y de protección una estrella que me levanta Anoche me decía con alafia desafía Que hay quien encafuchado te anda buscando luna y tía Dime quien te sigue y te digo quien me persigue Pocos saben lo que cantas que si lo escribes lo vives El barrio dio media vuelta y raperos son detectives Que escriben más falto el rap como estados en sus perfiles Dime si me ven cuídame de esa gente que envidia andan buscándome No me juzgues a la cara sin saber como crecí Rodeado de gente mala madre nunca lo aprendí He ganado mil batallas y he chot enemigos buenos Rindo cuentas al del pecho mi ángel a un bro derecho Tengo quien me abre camino contra las adversidades Y otro que me aleja de fierros y los metales Desde el izquierdo no lo sé a veces pienso que es bipolar Toco un letrero que intriga y otro de no molestar Dime si me ven cuídame de esa gente que envidia andan buscándome Dime que quieres escuchar aquí se come cayó mejor vamos a luchar Dime si me ven cuídame de esa gente que envidia andan buscándome Dime que quieres escuchar aquí se come cayó mejor vamos a luchar El humo se ha levantado aquí afuera es confiar El destino es preparado donde no se cruza raya Aquí afuera hay soldados y campos de batalla Mira no se cambia nada todo sigue a raya Soy el eco que despierta a los vecinos Forjados sobre el ring somos hijos de campesinos Con la ganga, con el papel, con el humo en el escape Con el ojo dilatado y con la placa de estandarte Dime si me ven cuídame de esa gente que envidia andan buscándome Y ten cuidado con lo que dices en tono Porque hay curreros datos que se comen a los lobos Aquí no existen pero marunca ni embosteros La calle tiene voz y eso es trabajo de raperos Venido al nocturno y prepara tu sello Los nikes amarrados y el rosario por el cuello Dime si me ven cuídame de esa gente que envidia andan buscándome Dime que quieres escuchar aquí seco me cayo mejor vamos a luchar Dime si me ven cuídame de esa gente que envidia andan buscándome Dime que quieres escuchar aquí seco me cayo mejor vamos a luchar Nunca hay camino solo la eterna sombra me cuida con esa rara perspectiva De olvidar de abajo vigilar de arriba el tiempo expira gira y mira Tu pupila crece tanto que revienta tu retina la noche se mira tranquila Dormita se excite y se vuelve agresiva Bala merecida madera terciopelo y marmolería Cuatro velas alabanzas susurros de venganza y algodón de las encías Melodías de arpías en días de luz y creías que la noche era una dama frágil y te perdonaría Porque se de quien prendió la lera en la trinchera buscando alumbrar su acera y solo calentó cucharas Que no hay refugio allá afuera donde anda la calavera todo se esconde en la cara Nadie dio nada nadie declara no paso nada Pero si hablara la prima diría que el sol se fue agachado al verme ir mi luna Dime si me ven cuídame de esa gente que envidia andan buscándome Dime que quieres escuchar aquí se come y cayó mejor vamos a luchar Dime si me ven cuídame de esa gente que envidia andan buscándome Dime que quieres escuchar aquí se come y cayó mejor vamos a luchar ¡Gracias!